Cuando vuelvan las canciones aún habrá esperanza dentro del cielo de un tiempo para amar Todavía tendremos fuerza, todavía tendremos fe Todavía tendremos tanto que como un tal Y una pareja de joven de ciudad Silvan una buena melodía Y un corazón tan gris volverá a latir feliz Y una vez más el sol saldrá Tras esta bruma Cuando vuelvan Las canciones Cuando vuelvan Las canciones Cuando tengas algo de tiempo Revisa esos cuadernos Que guardaste hace tanto en algún cajón Cuando escribías tus poemas Cuando amabas a la negra Cuando el barrio tenía la vida Canto y voz Y verás Que más súbita verdad Surgirá en tu pechón Y las cosas que dijiste Surgirá en tu pechón Tenemos tanto que decir En nombre nuestro y de Los pies no están Y que dieron su vida Su vida Para esto Cuando vuelvan Las canciones Cuando vuelvan Las canciones Mucha gente Que está triste Volverá A creer Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Para todos nosotros Los que queremos un chico más justo Nosotros queremos más alto Con un saludo Que hace todo Educación y diversidad Para Nicodéu Se va a tener un diálogo Se va a dar un rock Hace rato Nos toca Aplausos